Pasa esos cabrones Apúrate Debes estar listo siempre para el escenario No te vayas a ningún lado amigo Debes estar listo siempre para el escenario Apúrate Más alegro Debes estar listo siempre para el escenario No te vayas a ningún lado amigo No te vayas a ningún lado amigo No te vayas a ningún lado amigo cabrón No te vayas a ningún lado Ya lo voy a hacer Ahora bienvenidos a las grandes armas El escenario de la construcción es en el retagio Apúrate Buenísimo Mataremos a esos cabrones Ya lo voy a hacer Armadura páncer activada Posite activada Aufírate ¿3 kills already? Dices, estás listo siempre para el escenario. ¡Ven! Y ahora bien seguimos a nacer ante el arma. Invisibility. Mataremos a esos cabrones. The Hellborn have destroyed el Asian powers. ¡Apúrate! Ahora bien que no te vayas a ningún lado, amigo. Tienes una fiesta. Sé lo que ha pasado en tu ataque. ¡Ya lo voy a hacer! De nuevo, compadre. ¿Cómo gastas las armas? Tienes una fiesta. ¡Apúrate! Sé lo que hacer después. ¡Ya lo voy a hacer! ¡Ya lo voy a hacer! ¡Mentaremos a esos cabrones! ¡No! 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 ¡Cá lo voy a hacer! ¡Debes estar listo siempre para el escenario! ¡Qué riqueza! ¡Apúrate! ¡Debes estar listo siempre para el escenario! ¡Cá lo voy a hacer! ¡Más alegro! ¡Sé lo que hacer después! ¡Lo tengo! ¡No te vayas a ningún lado de armadura Páncer activada! ¡Dale saludos a tu nuevo compadre! ¡Lo tengo! ¡No te vayas a ningún lado! ¡Aplausos! ¡No tenemos! ¡Mataremos a esos enlaces a mi nuevo compadre! ¡No tengo que hacer después! ¡Armadura Páncer activada! ¡Sí! ¡Sí! lo voy a hacer Sai la quiera No te vayas a ningún lado Seis un plan de ataque No te vayas a ningún lado Si no puedes hacerle No te vayas a ningún lado No puedes estar listo No te vayas a ningún lado ¡Encanta la rodada! Ya lo voy a hacer Apúrate Buenísimo Más alegro Someone likes to get spanked Lo tengo Sé lo que hacer después No te vayas a ningún lado, amigo No te vayas a ningún lado No puedes estar listo Siempre para el equipo Lo tengo No te vayas a ningún lado 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 Sé lo que hacer después Armadura Panzer activada ¡Apúrate! Bienvenidos a las grandes armas ¡Ya lo voy a hacer! Tienes que estar listo siempre para despegarlo ¡No! ¡No! ¡No tienes una armadura Panzer activa o no te vayas a ningún lado amigo! ¡Apúrate! ¡Ven! ¡No te padece! ¡Vamos! ¡Bienvenidos a la estructura de� Warning! ¡Lepas las armas! ¡Retribution! Ya lo voy a hacer Armadura Panzer activada Sé lo que hacer después Es un concierto de la base Apúrate Sé lo que hacer después No te vayas a ningún lado amigo Debes estar listo siempre para el escenario Ya lo voy a hacer Armadura Panzer activada No te vayas a ningún lado amigo No te vayas a ningún lado Double tap The Legion massacre a un tower One of your structures is under attack Lo tengo Sé lo que hacer después Apúrate Está listo siempre para el escenario Intento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!